Música Bienvenidos a un momento de telenovela, en esta ocasión con el actor Marcelo Buquet. Pero no lo vuelvo a hacer porque no quiero que se vaya. No quiero que Malena me deje. Atormentado por su vicio y sobre todo atormentado porque él está con el personaje que interpreta Claudia Ramírez, que es la mamá de la protagonista. Y la rescaté de un alcohólico. El problema es que este personaje también se empieza a convertir en un alcohólico y ahí se desencadenan muchos, muchos, muchos conflictos muy interesantes. Es que como que me dio el aire, me mareé y ya. Más que eso. ¿Qué criticaste a mi marido y ahora estás igual que él? No, 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 eso sí que no, ¿eh? Este look fachoso, pueblerino, me encantó. Me dejaron dejarme la barba, ya mostrar mis añitos que ya tengo apenas 35 años de carrera y ya se notan en estas canas. Pero no queremos contestar. Aquí no nos gustan los extraños, ¿verdad, Medell? Así que regrésese por donde llegó. Hacer algo bien, bien, como tú dices, bien diferente a lo que he hecho siempre. Ya no es el formal de traje que hice durante tantos años. Hoy los mineros encontraron una nueva beta de oro y muy buena. Justo mi mujer y yo estábamos haciendo números para hablar con el tan Martín Santelmo. Me encanta que me hayan presentado así como un versátil actor porque así es como me siento, con la capacidad de interpretar cosas muy diferentes. Y en este caso, bueno, apoyando este elenco. Acepto que, bueno, anduve un tiempo con mis tragos encima cuando Dimitri y yo estábamos desesperados por encontrar el oro que tanto necesitábamos. Pero ahora voy a controlarme. Lo imperdonable en este caso no se los voy a decir. Porque lo imperdonable es precisamente el nudo de esta trama que es algo que hace que el protagonista, Iván, planea una espantosa venganza contra la protagonista por algo imperdonable que aparentemente hizo. Gracias por acompañarnos en este momento de Telenovela.